Un grupo de astrónomos utilizó observaciones del radiotelescopio ALMA y del telescopio BLT, ambos ubicados en el norte chileno, para encontrar evidencias de estrellas formándose solo 250 millones de años después del Big Bang. Un comunicado del Observatorio Europeo Austral señaló que se determinó la formación de estrellas en la galaxia MACS 1149-JD1 en una etapa sorprendentemente temprana. Este descubrimiento también representa el oxígeno más distante jamás detectado en el universo y la galaxia más lejana observada por ALMA o el BLT. El equipo infirió que la señal fue emitida hace 13.300 millones de años, convirtiéndolo en el oxígeno más distante jamás detectado por ningún telescopio. Con información de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.